Ayer fue un caos, de las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde que yo llegué desde mi trabajo, mojado aquí entero. La familia de Erika es una de las 19 que se vieron con sus viviendas absolutamente anegadas. Entró a su casa con botas, un panorama desolador. Puse una rejilla aquí para que se vaya el agua al desagüe, pero ya colapsó. Tú ves la vecina que está ahí, mi casa está igual. Atrás yo también tengo inundado, tengo el agua en el comedor. Y en el área de la gente unos poquitos que saco, pero se pasa igual. Está fusionando un camión ahí que está sacando agua, pero ya se nos inundó todo. Quilicura bajo el agua. Específicamente este sector, Olocruzat, sucumbió ante las precipitaciones. Dos lluvias que hubieron, tuvimos el agua hasta ahí, ahora se entró el agua completamente. Todo el primer piso atrás, los patios, todos llenos de agua. Según los vecinos y el municipio, el colapso se debió a estos trabajos que realiza la constructora Avellaneda, particularmente por la obstrucción en los colectores. Nunca se lo pasó el agua hacia adentro de las casas, jamás en la vida. Esta gente hizo la inclinación de la calle hacia acá. Vamos a paralizar las obras de esta inmobiliaria hasta que tengan una solución real. Siete casas resultaron con daño grave. Según el catastro del propio municipio, una familia incluso perdió su local de comida. En equipo, en puro equipamiento del local, se invirtieron 12 millones de pesos. Aquí tenemos otro equipo, allá tenemos otro que se mojó. Y eso sin meter toda la estructura que se ha ido haciendo con el tiempo. Limpió toda la noche para salvar lo que pudo. Así también otros damnificados como Hermes, que pasó de largo intentando salvar algunos enseres. Bastante desagradable, la inmundicia, porque esto no es solamente agua lluvia, sino que viene con agua servida, donde se tapan los alcantarillados. Lamentablemente nos encontramos hoy día con un sumidero tapado, con cámaras tapadas y sumideros que están absolutamente colapsados. Situación que no nos había sucedido. Este siempre ha sido un punto bajo, siempre ha tenido un problema de inundación. A toda la emergencia hay que sumar que el terreno fue un humedal, documentado y probado. Históricamente registró inundaciones. Era una zona que se inundaba, que tenía periodos de mayor inundación y periodos de menor, dependiendo las precipitaciones que se registraran ya en la colonia. Un par de miles de años atrás, 5.000, 8.000, 10.000 años, era una zona completamente húmeda, con lago y fauna de diferente tipo. O sea que con el paso del tiempo, lo que inicialmente era un lago, fue dando paso a un humedal y luego se empezó a edificar en el sector. Y aquí está la laguna Quilicura. ¿Y a dónde se lo cruzaste ahí? Aquí. Aquí es donde se inundó. Entonces estas crecidas de río alimentaban de agua y tenían estero en las cruzacas, y acá habían humedales. O sea, todo eso era pura agua, afinal. Muy húmedo, muy húmedo, muy húmedo, muy húmedo, muy húmedo. Desde la constructora descartan tener alguna responsabilidad en las inundaciones de este miércoles. Nos preparamos para la contingencia que se nos avecinaba, realizando trabajos preventivos de limpieza y retiro de barros y hojas en el colector que está fuera de nuestro terreno, tal cual como lo demuestran registros audiovisuales enviados a la Municipalidad de Quilicura y que fueron visados por sus funcionarios responsables. Mientras tanto, el municipio anunció la entrega de 5 millones de pesos para las familias que resultaron mayormente damnificadas en lo cruzat, un punto que nadie había advertido, ni el propio Serviu. Como sea, los afectados exigen una respuesta.